Aquí está esta canción que está éxito, para los amigos siguen disfrutando Hey, siempre en primera, Chino Dante y Los Latos Para producciones, hey, hey Debe el día de te pasaste, yo lo vivo a pensarte y te recuerdo Debe el día de te pasaste, yo lo vivo a pensarte, yo lo vivo a pensarte, yo lo vivo a pensarte Te dijiste que tú me amas tanto, sin embargo no te importe yo tanto Te dijiste que tú me amas tanto, sin embargo no te importe yo tanto El amor en que te di, todo fue sincero, sin embargo tú, vas a traicioner Engañarte con un beso sin caricia, engañarte con un beso en ella Para mis amigos, de filmaciones, Arison, Joel Provisiones, toda la vida, lo mejor del Perú En el día de te pasaste, yo lo vivo a pensarte, yo lo vivo a pensarte y te recuerdo En el día de te pasaste, yo lo vivo a pensarte, yo lo vivo a pensarte, yo lo vivo a pensarte En el día de te pasaste, yo lo vivo a pensarte, yo lo vivo a pensarte, yo lo vivo a pensarte, yo lo vivo a pensarte Engañarte con un beso sin caricia, engañarte con un beso en ella y amiga amiga, Karina... Karina ahora la gorda Para verme, la gente Chifa Jimmy y Pichu, la gente Hueco Vamos, veneno Margo, 10XLa Y Alex ajjaa Rosila ¡vena, Rosila! No pensé de ti Si un día me engañarás, luché por tu amor, hoy te marcha con otro Si te vi todo mi amor, no comprendo la razón, me curaste tu amor, ahora te marcha Si te vi todo mi amor, no comprendo la razón, me curaste tu amor, ahora te marcha Si te vi todo mi amor, todo era tuyo, antigo yo mi becerra me engañó Y ahora que te encuentro lejos, solo le pido al Señor, que no vuelvas a engañar otro amor Y ahora que te encuentro lejos, solo le pido al Señor, que no vuelvas a engañar otro amor Pintaciones Allison, Joel Producciones Vene Chirodante, Elvis Morán, el sucesor California, Díaz Salvador No pensé de ti Si un día me engañarás, luché por tu amor, hoy te marcha con otro Si te vi todo mi amor, no comprendo la razón, me curaste tu amor, ahora te marcha Si te vi todo mi amor, no comprendo la razón, me curaste tu amor, ahora te marcha Si te vi todo mi amor, no comprendo la razón, me curaste tu amor, yo mi becerra me engañó Y ahora que te encuentro lejos, solo le pido al Señor, que no vuelvas a engañar otro amor Y ahora que te encuentro lejos, solo le pido al Señor, que no vuelvas a engañar otro amor Y ahora que te encuentro lejos, solo le pido al Señor, que no vuelvas a engañar otro amor Y ahora que te encuentro lejos, solo le pido al Señor, que no vuelvas a engañar otro amor A engañar otro amor